Fanáticos de los superhéroes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Recomendados. En esta oportunidad hablaremos de este cómics, el Guantelete del Infinito. Esta historia del Guantelete del Infinito consta de seis partes que se publicaron en 1993 y vendría a ser la segunda parte de una trilogía que es protagonizada por Thanos y obviamente todo lo que tiene que ver con las gemas del infinito. Anterior a esta historia está Thanos Quest o la búsqueda de Thanos. Segunda parte es esta, el Guantelete del Infinito y la tercera parte correspondería a la Guerra del Infinito. Como dijimos, al ser una segunda parte de esta historia, el Guantelete del Infinito, no nos trae Thanos Quest o la búsqueda de Thanos en cuanto a las gemas del infinito se refiere. En esta historia, en esta saga en particular, Thanos ya tiene todas las gemas del infinito. Ahora, lo que va a hacer en esta saga es precisamente usar las gemas para complacer a su amada, la ya tan conocida muerte. Quien ya sabía de las catástrofes que iban a ocurrir gracias a que Thanos había obtenido todas las gemas del infinito y obviamente el Guantelete, era Silver Surfer. Y es así como el Silver Surfer viaja a la Tierra y cae en el Santo Santuorum de Doctor Strange. No alcanza a advertirle completamente ya que está muy mal herido por una anterior batalla con Thanos. Como Thanos quería complacer a muerte para poder enamorarla ya que él estaba enamorado de ella, hace todo lo posible para poder satisfacerla. Y lo primero que hace o uno de los actos que comete es hacer desaparecer la mitad de la vida de todo el universo. Es así como Thanos con un simple chasquido hace desaparecer, como ya dijimos, la mitad de la vida del universo. Esto antes que los héroes en la Tierra se pudieran organizar para poder detener a este titán loco. Luego de la recuperación de Silver Surfer, los pocos héroes que quedaban en la Tierra se organizan en un último ataque a este titán loco. Es ahí donde también aparece Adam Warlock, quien es el que toma el manto del líder y organiza a todos los héroes presentes de la Tierra. Es así como finalmente la batalla se traslada hasta el santuario que había construido el mismísimo Thanos para la muerte. Aún así las cosas no van como esperaban para todos los héroes y estos fallecen. Caen ante el poder de Thanos y obviamente el guantelete del infinito. Es ahí donde las entidades cósmicas más poderosas de todo el universo Marvel tienen que ponerse cara a cara contra Thanos para poder evitar que este destruya el universo solamente para complacer su amada la muerte. Aquí podemos ver como Thanos solamente para poder conquistar un amor que es el amor de muerte hace todo lo posible para tener el máximo poder de todo el universo. Y es así cuando finalmente lo obtiene que finalmente se da cuenta que por mucho poder que tengan los sentimientos de cada persona en este caso de cada entidad de la entidad de la muerte no se pueden controlar sino que son intrínsecos de cada ser. Y es así finalmente como se da cuenta que Thanos por mucho poder que se tenga no se puede conquistar todo. A pesar de esas conjeturas igual este cómics el guantelete del infinito o mejor dicho esta saga que contiene seis números y están recopilados en este maravilloso libro también tiene mucha pero mucha acción para los amantes de las batallas de los superhéroes. Obviamente al enfrentar a alguien que tiene todo el poder del universo no les va a ir muy bien a los héroes a quienes combatan contra él. Amor, combates, reflexión y poder eso es lo que nos trae el guantelete del infinito. Una historia escrita por Jim Starlin y dibujada por George Pérez. Un gran gran argumento para una historia bastante interesante que nos trajeron a comienzos de los 90. Si son amantes de aquellos cómics que tienen muchos pero muchos pero muchos personajes aquí los van a poder ver a prácticamente todos los personajes del universo Marvel. Desde los más conocidos como los Avengers, X-Men, 4 Fantásticos hasta entidades tan poderosas que se pueden ver pocas veces como son las entidades que hay dentro de esta saga el guantelete del infinito. Mejor dicho dentro de Marvel que aparecen en la saga el guantelete del infinito. Una historia recomendable por supuesto que sí. Sobre todo si están emocionados por ver la película Avengers Infinity War. Obviamente como dijimos esta pertenece a una segunda parte de una trilogía que fue protagonizada por Thanos en los comienzos de los 90 y que obviamente involucra todo lo que es la gema del infinito. Pero esta puede ser una gran guía de cara a la película de Avengers Infinity War. Y ahora como siempre les voy a hablar del libro que tengo en mis manos. Este libro contiene los 6 números de la saga el guantelete del infinito y fue publicado por la editorial OVNI Press la cual vendría a ser una edición de lujo ya que este cómics viene con una caja protectora así de simple y lo podemos llevar a todos lados sin preocuparnos que el cómics se pueda llegar a dañar. Como dijimos esta viene a ser la versión de lujo de OVNI Press así que nos trae no solamente la portada sino que nos trae alguna referencia de los autores de este cómics. Además atrás nos traen las otras colecciones que vienen dentro de esta edición de lujo. Las otras colecciones que se están publicando. Además de mostrarnos páginas a todo color. El dibujo y los colores obviamente se ven muy destacados gracias a esta edición de OVNI Press y sobre todo también para saber cuál cómics estamos leyendo cada capítulo tiene con su portada original el cual divide cada uno de los 6 capítulos de El guantelete del infinito. Lo vuelvo a reiterar El guantelete del infinito es un cómic recomendable por supuesto que sí. Si lo ven en su librería favorita no duden en adquirir este espectacular cómic. Y eso amigos ha sido un nuevo capítulo de Recomendados. Si te gustó dale un like eso me ayudaría mucho para que este canal siga creciendo y el video pueda llegar a muchas más personas. También deja tus comentarios para saber qué te pareció este capítulo de Recomendados y si quieres también que hablemos de alguna saga en específico de Marvel o DC en esta sección de nuestro canal de Todo un Poco en Comics. Y hablando de nuestro canal de Todo un Poco en Comics si eres nuevo no olvides suscribirte y también si ya estás suscrito dale click a la campanita de notificaciones así van a estar atentos de cada vez que yo subo un video nuevo. Por mi parte me despido Soy Jopec y nos encontramos en un nuevo capítulo de Recomendados.